Hola querida familia Sermat, aquí nuevamente con ustedes en este mes de agosto, un mes que nos trae pues muchos impulsos para nuestro negocio, ya que tenemos que encontrar la manera de llegar a nuestros clientes en esta temporada de lluvias que no ha parado desde ya hace unas semanas y que en algunos estados de la república entró pues en algunos casos con tormentas tropicales y hasta huracanes, no de alto grado pero que sí generaron muchas afectaciones a muchas poblaciones en la república mexicana y bueno pues ahora no sabemos qué es mejor si tener tanta sequía como fueron en los meses de abril, mayo y junio donde muchas presas bajaron sus niveles y empezaba a escasear el agua en algunas poblaciones o tener estas lluvias torrenciales, siempre quisiéramos que ni tanto de una ni tan poquito de la otra pero bueno la naturaleza es caprichosa ya que el daño que le hemos causado pues está generando estas respuestas a las que tenemos que irnos acostumbrando. Yo considero que pese a las lluvias, al mal tiempo, a todas esas condiciones climáticas que tenemos deberemos encontrar la forma de seguir haciendo crecer nuestro negocio, que nuestras ventas se den y para ello bueno yo les recomiendo en primer lugar que mantengan una relación muy cercana con sus clientes a través de las redes sociales por ejemplo sabemos que en whatsapp pronto podemos tener un mensaje y recibir respuesta de nuestros clientes y también en las redes como facebook e instagram donde podemos subir estas promociones y ofertas que a través de ella damos a conocer para este mes de agosto como son estos nuevos productos que les estamos presentando por el éxito tan grande que ha tenido el perfume kiwi ocean ahora estamos sacando una deliciosa crema corporal con esta fragancia no se la pierdan les va a encantar también a sus clientes y bueno qué decir de las dos nuevas fragancias de ctfc inspiradas en las fragancias exitosas de paco rabanne one million royal tanto la de caballero con una nota muy fresca maderosa y la de dama una nota muy muy sensual muy floral muy seductora propia de esas mujeres sexys que les gusta lucirse siempre bien perfumadas y bueno también tenemos estos dos estos productos estos productos de la línea rosa mosqueta que tanto han gustado sacamos el promocional hace unos meses pero dado que no los han estado pidiendo de forma recurrente por la deliciosa sensación que deja nuestra piel estamos regresando ahora a la venta ya directamente tanto la crema como el suero y el tónico de de este de la línea rosa mosqueta así que les invito a que lo promuevan en sus redes sociales que le manden algunas imágenes algunos los precios de oferta que tienen nuestros productos del catálogo pero sobre todo esos nuevos productos de ser más así que no se den por vencidos pese a las condiciones climáticas que tenemos en el país en estos meses tan complicados porque las lluvias todavía van a continuar hasta el mes de octubre según los expertos así que agarren su paraguas para visitar algunos clientes pero sobre todo sobre todo anímense a desarrollar su negocio en las redes sociales en internet a través de whatsapp facebook instagram o cualquier otra plataforma yo les aseguro que si lo hacen que al principio les va a costar un poquito de trabajo estar intentando cómo acercarse a sus clientes a través de estas redes sociales si lo empiezan a hacer poco a poco se van a convertir en expertos se los aseguro todo es cuestión de intentarlo echarnos para adelante y a triunfar así que bueno pues deseo que tengan mucho éxito en este mes de agosto que les vaya muy muy bien en sus negocios y no se olviden que siempre habrán alternativas para salir adelante les mando un cordial abrazo con mucho afecto con mucho cariño a todos y bueno pues bendiciones para que les vaya muy bien ahora en el mes de agosto hasta pronto